Seguidores de Bolivia Play, la Universidad Privada Domingo Sabio inicia la gestión 2019. Aquí me encuentro con la licenciada Erika Rivero, directora de Marketing, que va a hacer la invitación porque ya las puertas están abiertas para recibir a los nuevos estudiantes. Bienvenidos a la Universidad Privada Domingo Sabio. Muchísimas gracias, Diego, por visitarnos. Así es, la Universidad Privada Domingo Sabio, ya con inscripciones abiertas, porque comentarles que este 5 de febrero estamos iniciando nuestro semestre de la gestión 2019. Estamos con un horario súper cómodo de atención, estamos atendiendo en horario continuo para todas aquellas personas que todavía no han elegido la carrera, vengan a la universidad, los estamos esperando, para que puedan informarse y asesorarse de todas las carreras que tiene nuestra Casa de Estudios Superiores. Un importante modelo de competencia que se aplica cada año y esta no es la excepción. Así es, la Universidad Privada Domingo Sabio tiene un sistema de estudio como es el modelo por competencia, lo cual nos caracteriza ya que el estudiante deja el estudio tradicional y viene a ser lo que es ya el modelo por competencia, donde nuestros estudiantes día a día pasan sus prácticas tanto teóricas, las materias como también prácticas. Es así que nos encontramos en el laboratorio de química, donde los estudiantes están llevando la materia de química y obviamente aquí podemos ver lo que se hace día a día. Esto es lo que hace el estudiante en la Universidad Privada Domingo Sabio, gracias al modelo por competencia, donde el estudiante lleva desde el primer día lo que es la práctica, bien en la parte teórica, pero también es tan importante la parte de práctica porque esto obviamente va a facilitar ya cuando ellos estén en el campo laboral. ¿Cuáles son las carreras que están habilitadas para esta gestión 2019? Son 16 carreras que la Universidad Privada Domingo Sabio tiene divididas en 5 facultades, 4 de ellas, 4 facultades en el sistema modular presencial. Tenemos las carreras de ingeniería, donde están justamente la carrera de ingeniería industrial, la carrera en redes y telecomunicaciones, gestión petrolera, ingeniería de sistema. Tenemos la facultad de ciencias jurídicas con la carrera de derechos, así como también tenemos la facultad de ciencias empresariales con todas las carreras de ingeniería comercial, administración de empresas, marketing y publicidad. También tenemos la facultad de ciencias sociales con las carreras de relaciones públicas, la comunicación social, relaciones internacionales, psicopedagogía, psicología y nuestra carrera estrella también que es la carrera de medicina que está en la facultad de ciencias de la salud. Algo muy importante es que el estudiante llega a la universidad y es asesorado por un grupo de personas para poder hacer el procedimiento para ser parte de la UPDES. Contamos con un equipo comercial completamente capacitado para poder orientar y asesorar al estudiante desde el momento que llega para que juntos puedan elegir la carrera. Estamos formando profesionales más humanos y eso también lo demuestran nuestros asesores que lo van a estar esperando y poder ayudarlos para elegir juntos la carrera. Algo muy importante, Diego, que hay muchos estudiantes que todavía no saben qué carrera estudiar. Nosotros contamos con un centro de atención psicopedagógica donde les ayudamos al estudiante con la elección de su carrera porque muchas veces creemos que tenemos las aptitudes para poder llevar a cabo una carrera, más cuando nos hacen este test podemos descubrir que tenemos otras aptitudes y es ahí que podemos elegir realmente la carrera de nuestros sueños. Muchas gracias licenciada. Entonces te esperamos para ser parte de la Universidad Privada Domingo Sabio en esta gestión 2019.